Hola Javibis, soy Nadia Falak y hoy les traigo una lectura interactiva muy especial. Como muchos de ustedes ya saben porque han estado viendo el canal, hace dos semanas mi gatito amado, que era como mi hijo de 17 años, mi gatito Leonardo partió al plano espiritual, partió al paraíso de los gatos o como le llamen y sentí la inspiración de hacer una lectura donde pudiera canalizar y conectar con mensajitos de nuestros seres queridos del más allá, ya sean mascotas o personas que hayan fallecido, que hayan desencarnado y hayan pasado al otro plano, ya para eso vamos a estar estrenando el oráculo mensajes del paraíso que me encanta, vamos a estar usando también el señales de los tiempos, signs of the times, este ya lo habíamos usado una vez en el canal y para las opciones tengo tres tarots, la opción número uno es el golden tarot que también es un estreno en el canal, no lo hemos usado antes, la opción dos va a ser el unfolding path tarot que también es un estreno y la opción tres el tarot of oneness o tarot de la unidad que también es un estreno, los tres mazos de hoy son nuevecitos y los vamos a usar como estreno el día de hoy, ¿en qué consiste esta lectura? básicamente voy a pedir a mis guías, bueno ya lo hice porque ya hice mi oración, ya me preparé para la lectura, pedí a mis guías que por favor me ayudaran a condensar mensajitos que estuvieran en la misma sintonía para cada opción de sus seres queridos, por supuesto como ejercicio de mediunidad pero más grupal, yo no voy a conectar con tu madre que partió o con tu padre exactamente personalmente para ti, pero sí que si tu madre tiene un mensaje para ti puede ser que la encuentres a través de esta lectura porque ella puede decir ok yo quiero mandar un mensajito de este tipo y le pido a mis guías que los agrupen, ya eso es el trabajo que yo pido antes porque este es un interactivo, obviamente si tú quieres una lectura personal con tu propia energía privada etcétera puedes pedirla al correo nadiafalaktarot.com, está en la cajita de información ok y también tienes ahí las estampas de tiempo y los links para las reseñas de todos los mazos preciosos que estamos usando hoy y también tienes mis redes sociales por si me quieren seguir también por mis plataformas oficiales, ya antes de empezar si tú quieres elegir por el tipo de imágenes te voy a ir mostrando la opción 1 es el golden tarot o el tarot dorado que efectivamente es muy dorado, ya y tiene este tipo de arte de la edad media, sí, bien clásico, este es el arte de este bello mazo de tarot es un estreno en el canal el día de hoy, no lo habíamos usado aquí en lecturas, así que es estreno igual que los otros y vamos a poner el ojo de tigre ok, esta piedra preciosa que va a juego ahí con el mazo para la opción 1 para la opción 2 tenemos el unfolding path tarot que es así en estos tonos y es un arte un poco más moderno, bastante más moderno este es el arte opción 2 y vamos a poner también un cristal que en este caso es la fluorita ok ya te la muestro para que la puedas mirar de cerca, esta es la fluorita mira que lindo, es un cristalito con tonalidades verdosas, un poquito de morado tiene opción, vamos a dejarlo así paradito y opción 2, opción 1 y la opción 3 tenemos el tarot of oneness o tarot de la unidad ok es así por detrás y por el borde es doradito también y tiene un arte también moderno y bien colorido si, y este tiene la particularidad de que pareciese que es en primera persona la imagen que nosotros estuviéramos viendo y viviendo esa imagen si, es muy hermoso también entonces ahí les dejo para que puedan escoger tal vez por el arte o tal vez por el dorso del mazo que les gustó más, el color o a lo mejor miraron uno y se les fueron los ojos de inmediato y la opción 3 es este cuarzo rosa o cuarzo rosado ok entonces ahí tienes también por el cristal puedes elegir cual cristalito te llama más la atención y vamos a dar vibración a las cartitas con el cuenco porque el otro día vi un video donde mostraban como se ordenaban las moléculas me lo envió una amiga con el sonido así que con mayor razón me gusta armonizar las cartitas con sonido así que vamos a concentrarnos vamos a pensar en esa personita que extrañamos o en ese animalito o en ese ser que extrañamos que está en el otro plano ahora y vamos a pedir que nos dé un mensaje a través de las cartas el día de hoy vamos a pedir que nuestros guías también puedan interceder en esta comunicación para que recibamos el mensaje correcto que más necesite nuestro corazón en este momento eso es una vez que elijas tu opción puedes ir a la estampa de tiempo de tu lectura y te veo ahí bienvenido a número 1 tú que elegiste el golden tarot y este bello ojo de tigre mira que linda piedra vamos a ponerla por aquí y voy a partir primero con el oráculo mensajes del paraíso para recibir mensajitos de tu ser querido recuerda que estás en Nadia Falak Tarot tu canal de tarot en Youtube vamos en Youtube Nadia Falak Tarot y recuerdo también tomar solo los mensajitos que te hagan sentido porque aquí estamos canalizando un mensajito condensado de varias personitas que quisieron acercarse a dar el mensaje de varios seres vamos a ver por favor opción 1 ojo de tigre que tenemos con el oráculo mensajes del paraíso guías de luz que tenía incienso acá en la mesa y quedaron algunos restitos aquí para que no se manchen las cartitas prefiero ir limpiando por favor mensajito del más allá para mis número 1 dice comprendo las cosas desde una nueva perspectiva no estoy muerto voy a sacar una más el lugar donde estoy es magnífico ay que bonito ok ahí tenemos las tres cartitas a ver estoy sintiendo aquí algunas cositas que pueden haber quedado quizá por decir siento que hay alguien siento mucha energía femenina ya de antemano te puedo decir eso una mamá una abuela una esposa una hija siento energía femenina y siento que de alguna manera algo puede que no haya quedado claro o tal vez tuvieron malos entendidos en vida con esta persona no estaban de acuerdo en muchas cosas y siento que esta persona ve las cosas de otra manera también siento que hay alguien aquí que desde el punto de vista espiritual no era muy creyente y que se fue de este plano tal vez pensando que no había un más allá o que no había algo más y siento que de alguna manera ha visto que las cosas son distintas y me dicen tú tenías razón tú tenías razón tal vez tú le decías que si había algo más que se iban a volver a ver y esta persona estaba un poco negada y siento que ahí está quizá ese cambio de perspectiva tú tenías razón porque decías que había algo más y yo no te creía o yo no lo creía y tal vez eso es lo que te está tratando de manifestar aquí también que puede ser que no haya estado de acuerdo con alguna decisión tuya en la vida y que te haya dicho muchas críticas o muchas cosas negativas en base a eso y ahora lo ve distinto y probablemente está conectando desde un punto de vista más armónico y más de entender tu punto de vista que nunca entendió cuando estaba en vida digamos aquí el no estoy muerto es claro esta persona está en otro plano en otra vibración en otra etapa de su evolución álmica desencarnó salió del cuerpo y está ya en otra actividad pero sigue evolucionando sigue avanzando y muy probablemente intentando comunicarse contigo siento que esta palomita me está mostrando claramente alguna señal que te puede estar mandando esta persona a través de aves no sé si ustedes tienen aves o ustedes esta persona tenía aves o te has encontrado con muchas aves con pajaritos con palomitas me dicen algún colibrí puede ser también los colibrís o los estos pajaritos que son pequeñitos me recuerdo como más les llama picaflor creo entonces siento que hay como señales presentes que tú debes estar atenta atento a ver a observar ya puede ser que sea una persona de un hombre un padre un hermano también sí pero siento que está muy fuerte la energía femenina alguien que quizá era muy hacia adentro muy retraído o alguien que era muy de cuidar y de querer y de muy emocional quizá ya siento también el tema de las señales con las nubes para algunos de ustedes puede ser que estén viendo las nubes algo que les llame la atención y que digan hoy tal vez me está mandando una señal este ser querido ok te dice también el lugar donde estoy es magnífico que está en un lugar hermoso que ya no hay dolor si es que estaba enferma o enfermo que ya no está con las preocupaciones terrenales que de repente uno se ve en un bucle en una situación que en verdad no es importante y no tiene sentido frente a la vida y siento que eso es lo que te está queriendo transmitir como que está en otra en otro momento y que tú no te debes preocupar sino que debes continuar ok vamos a ver qué dice el tarot aquí siento que algunos de ustedes necesitan sanar todavía porque quedaron algunas cosas pendientes ya sobre todo por eso algo que no le dijiste me dicen ahora ya sé siento que la hora ya sé tiene que ver con comprender las cosas también desde una nueva perspectiva si tú no le dijiste algo te quedaste con algo pendiente por decirle se lo puedes decir ahora y si se lo dijiste después de que partió probablemente ya te escuchó ya lo sabe tal vez por eso ese mensaje ok vamos a ver por favor opción 1 ojo de tigre vamos a ver te vuelvo a recordar que estás en youtube en Nadia Falactaro tu apoyo para mí son tus likes y tus suscripciones así que te pido ese apoyo cariño para que podamos seguir creciendo en esta comunidad mira está las de bastos y el paje de bastos tal vez aquí hay una personita que partió joven o partió antes de tiempo siento que algunos de ustedes sienten que esta persona no vivió lo que tenía que vivir no fue suficiente puede haber sido una persona menor incluso ya una niña un hijo una hija aquí con el as de bastos y el paje de bastos siento que esta persona tenía mucha energía pero también era muy impulsiva tomaba sus decisiones y hacía lo que quería no le hacía caso a nadie siento eso ya puede ser alguien adulto también pero siento que era una energía muy jovial puede ser de Aries también puede ser energía de Leo y Sagitario pero sobre todo siento mucho a Aries o con esa energía de Aries como de del ímpetu de hacer lo que quiero hacer en el momento me dicen era mi tiempo y me dicen como que me dan a entender que a pesar de que puede haber sido menos tiempo del que uno espera era el tiempo suficiente y vivió a concho vivió a tope la vida sí siento que esta persona siente que aprovechó igual obviamente sabe que cometió errores que hubiera querido hacer otras cosas tal vez pero siente que ahora puede decir que vivió una vida donde hizo muchas cosas y donde hizo harto de lo que quería ok vamos a ver seis de oros la emperatriz viste ahí está una madre y el diez de copas sí siento que muchos de ustedes puede que estén conectando con su madre con su abuela o con una hija ya o un hijo también puede ser como te digo pero siento la energía femenina predominando siento que aquí hay algo importante las cosas se han ido ordenando y equilibrando poco a poco vas a estar mejor me dicen poco a poco vas a ir fluyendo y el amor que yo te tengo va a estar siempre ahí para contenerte para acompañarte seguimos siendo una familia y el día que partas te voy a estar esperando el día que partas voy a estar aquí para recibirte aquí esto no va para todos pero siento que algunos de ustedes puede ser que esta persona la sientan constantemente que haya sido alguien que partió hace más tiempo no tan recientemente y que esta persona haya pedido quedarse como uno de tus guías y esté presente como disponible para que tú le pidas ayuda ya siento que para algunos de ustedes ese es el caso como que esta abuela o madre o quien sea la persona en la que tú estás pensando se haya quedado para ser uno de tus guías espirituales mira me voló esta carta no sé si te fijaste sale la carta de la justicia de Libra siento que de alguna manera me está mostrando que sí se hará justicia o que sí se hizo justicia con algo mensaje por favor mensaje condensadito de los seres queridos de las personitas que están viendo la opción uno ¿qué más le quieren decir? ¿a qué se refieren con la justicia? me dicen está todo bien ok está todo en equilibrio me dicen mira el seis miro el seis ¿dónde hay un seis? aquí fíjate el seis de oros tiene la balanza y la justicia también tiene la balanza me habla de un equilibrio que se está dando las cosas están como tienen que estar y todo está volviendo al equilibrio eso es lo que me quieren decir gracias mensaje recibido tengo una sensación de falta de aire no sé si esta persona tuvo algún problema respiratorio al momento de partir o puede que tú estés con algún problema respiratorio siento que tal vez te pueden estar diciendo que eso se va a volver al equilibrio que vas a mejorar que vas a estar bien vamos a ver por favor el siete de oros el hierofante el ermitaño la luna wow me llega una frase muy completa me dicen en el silencio de la noche cuando estés en soledad y sientas que la calma viene a tu corazón que la calma viene a acompañarte yo estoy contigo en los momentos en que sientes que que nadie te molesta que nadie te interrumpe este familiar esta persona viene a acompañarte puede escucharte tal vez no debas ni siquiera hablar tal vez pueda leer tu mente si piensas en él o en ella siento que aquí en la medida en que tú trabajes tu espiritualidad y cultives mucho más tu espiritualidad vas a poder generar una mayor conexión y en caso de que tengas un dolor muy grande por la ausencia de esta persona en la vida terrenal eso te va a ayudar a sanar el hacer esa conexión más espiritual si siento que te va a ayudar muchísimo siento también aquí cositas que quedaron pendientes otra vez y que de alguna manera las puedes manifestar ahora porque esta persona ya no considera importantes esas cosas siento que ya fue el tiempo de vida aquí y ahora está en otro momento entonces ya no es problema si te quedaste pendiente si te quedaste enojada o enojado con ella o con él si pelearon discutieron si hubo algo eso ya no importa eso es lo que me dicen ya no importa y siento que aquí debes buscar en tu interior conectar con él con ella ya algunos de ustedes puede que estén conectando con mascotas veo conejos gatitos y perritos si puede que alguno también tenga un caballo o un animalito de como los cervitos así como de este tipo de animalitos siento como caballos los conejitos están muy presentes aquí si tenías un conejito fíjate como hay conejitos en varias cartas no sé si lo puedes ver aquí hay conejitos aquí hay conejitos también aquí hay un perrito y aquí hay un gatito y hay perritos como conejos silvestres que son como las liebres y así hay hartas cositas que me pueden estar señalando alguna mascota también ok y en caso de que sea una mascota siento que tal vez se te fue muy temprano y tú podrías estar queriendo saber si pudiste haber hecho algo más por ejemplo que se haya ido muy rápido y hayas sentido que no la llevaste al veterinario a tiempo o algo así y da a entender que no que era su tiempo que está bien que todo fue perfecto así que no debes culparte ok justamente mira que hay un perro no puedo creer que te estaba diciendo eso y aquí me lo grafican hay un perro y hay un 5 de espadas siento que algunos de ustedes sienten que le fallaron a su perro sienten que fueron donde un médico veterinario que no estaba capacitado quizá o que no lo trataron bien al perrito pero te dice que no que está todo bien que así tenía que ser ya que no te preocupes y siento también que algunos de ustedes pueden sentir como que quedó algo pendiente con ese 5 de espadas por eso les digo todo lo que sientas que está pendiente es que tenía que ser así y de alguna manera aún puedes comunicarte con este ser querido y decirle lo que te quedó pendiente decirle lo que sientes lo que te duele o lo que de alguna manera dijiste bueno yo quisiera que en ese momento en ese día que tuvimos esa discusión haber dicho algo diferente lamento lo que dije fue no sé el impulso la ira el enojo del momento pero pero quiero que sepas que que te amo que te quiero y que nos veremos algún día de alguna manera hacer un cierre así siento que es algo es una guía ya no es que tú tengas que decir exactamente mis palabras es solo una guía ya te lo digo con mucho respeto y con mucho cariño ok ok ese es el mensaje que tengo ahora si les gustan estas lecturas me pueden pedir que les haga más y hacemos más canalizaciones así ya yo siempre trato de hacer todo con mucho respeto y la verdad tengo que estar muy tranquila para trabajar con esto porque no es fácil conectar no es lo mismo conectar con nuestros guías y ángeles que conectar con energías más fuertes que si se siente un poquito más fuerte te voy a dar un mensajito con este oráculo también para cerrar quiero que pongas atención a estas señales que te pueda estar enviando tu ser querido o tal vez tus guías ya son señales importantes para ti sobre todo cuando estés un poco angustiada bloqueado o no sepas qué hacer pon atención a esto ok te voy a sacar dos cartas opción número uno mira aquí hay una palma y el destino te puede estar hablando de tu mano o de alguna huella que puedas ver tal vez tal vez si miras la lluvia y ves la ventana de un automóvil la ventana de la casa puedas ver algo y tal vez a través de la lluvia puedas conectar o tal vez incluso veas una manito en la ventana o una patita de animalito algo que te recuerde a ese ser en el que estás pensando puede ser una señal ok y también la carta que dice el destino aquí te puede estar hablando de que esta conexión esta persona o animalito con el que estás conectando estaba destinado a ser tenía que pasar por tu vida y tenía que en algún punto también irse porque así es la vida no todo no duramos eternamente entonces siento que de alguna manera estás conectado por el destino y algunos de ustedes puede que se vuelvan a encontrar incluso en otra vida ok una más por favor power lines mira estas torres de contención que tienen la electricidad y dice energía siento que hay una conexión todo es energía y como tú estés como tú te sientas como estés vibrando siento que te va a llevar a conectar con esta persona o con este ser de manera más fácil me dicen no hemos perdido el contacto estamos conectados porque la energía nuestra vibra en sintonía por lo tanto nunca estoy lejos de ti siempre puedes conectarte conmigo a través de tu energía y eso es a través de el interior y mira es el número 36 no sé si te hace sentido el 36 pero 3 más 6 me da 9 que es el ermitaño y que te habla de una visión interior ir hacia adentro hacer una meditación buscar en la soledad esta conexión esta energía te fijas siento que se está mostrando de esta manera como que en la soledad puedes buscar esta conversación a nivel espiritual con este ser que partió ya sea un ser querido un animalito una persona ok eso es lo que tengo ahora sí para ti te mando un gran abrazo muchas gracias y esto va con mucho respeto con mucho cariño espero que tenga una buena llegada para ti y te invito a suscribirte y a dejarme tu like si te gustan estos videitos nos vemos en la próxima bye bienvenido número 2 tú que elegiste el unfolding path tarot y también esta bella florita mira que linda piedra es un cristal precioso llevamos estos obeliscos si alguien me quiere regalar cristales bienvenido sean ya vamos a poner por ahí y vamos a empezar primero con el oráculo que estamos estrenando que es el mensaje del paraíso vamos a sacar mensajitos de los seres queridos que estén con la opción 2 que ojalá podamos condensar los mensajitos y que realmente sea sanador sea de ayuda para mi opción número 2 estos mensajes que te quiere decir tu ser querido desde el más allá vamos a ver pueden ser personas familiares amistades animalitos mascotitas vamos a ver que aparece ok te pido que te relajes que te conectes y que te abras al mensajito vamos a ver opción 2 florita somos almas gemelas wow me he convertido en uno de tus guías que precisión si hubiera sabido lo que sea ahora habría vivido de forma diferente mira que potentes mensajes a ver de partida esta persona este ser es muy cercano a ti puede que haya sido una pareja ya que algunos de ustedes hayan enviudado o que su pareja haya partido al otro plano o una amistad alguien muy cercano siento también una mamá o un papá alguien que era realmente cercano a ti y también puede ser un hermano ya o una hermana almas gemelas estamos juntos para todos lados siento que obviamente pueden ser todas esas esos parentescos pero tú tienes que aplicarlo a como lo sientas tú siento que aquí hay una persona con la que te llevabas muy bien se reían de las mismas cosas esta persona te subía el ánimo siempre y tú a ella o a él era como una energía de reírse todo el rato pasarlo bien disfrutar me muestran celebraciones y también sobre todo celebraciones familiares ya puede ser que muchos de ustedes estén conectando con un familiar ya no tiene que ser exactamente te pido perdón por los ladridos ya que están fuera de mi control y es un poquito molesto pero sorry siento que de alguna manera aquí me están hablando de una persona que tal vez partió en un momento en que no era esperado no necesariamente puede ser que se haya estado esperando la partida por ejemplo si era un abuelo una abuela ya estaba enfermito puede ser pero siento que aquí hay personas que partieron de forma imprevista puede haber sido por un accidente puede haber sido por una enfermedad que le dio muy joven o algo así como que fue repentino ya siento que algunos de ustedes pueden estar conectando con eso y siento aquí me he convertido en uno de tus guías porque siento que esta persona de todas maneras vivió y trascendió muchas cosas y solicitó quedarse dentro de tu equipo espiritual esta carta lo dice claramente para la mayoría de ustedes esta persona está en su jerarquía espiritual te está acompañando y te está tendiendo la mano constantemente es parte de tu vida hoy dice si hubiera sabido lo que sea ahora habría vivido de forma diferente y siento que esto te lo quiere decir para que tú sepas que la vida no es eterna y que tienes que vivir ahora tienes que sacarle el jugo a la vida tienes que aprovechar a concha todas tus oportunidades siento que esta persona te está queriendo transmitir todo el potencial que tú tienes de llegar lejos de cumplir tus sueños de vivir esas experiencias maravillosas que quieres vivir porque tal vez te estás aproblemando por cosas que no son tan importantes que el día de mañana no van a importar y que cuando te vayas de este mundo de este plano vas a decir uy me quedé perdiendo el tiempo en eso en lugar de hacer lo que realmente quería ¿sí? siento que tal vez a esta persona le puede haber pasado que haya por ejemplo estado en un trabajo que no le gustaba o que no haya luchado por el amor que tenía con alguien o algo así como que siente que eso lo debes tomar como ejemplo tú para que no te pase lo mismo que a ella o a él ya puede ser que te esté mostrando eso también siento también que me dicen también podría haberte abrazado más haberte mostrado más mis sentimientos no sé si esta persona era un poquito fría tal vez era un poco distante le costaba decir un te quiero o le costaba mostrar afecto pero sí que tenía una manera de mostrar ese cariño sí que tenía una manera de decir las cosas distintas tal vez no era muy de abrazar no era muy de piel pero sí siento que era una persona que te quería mucho y que te lo quiere hacer saber si no fuera por eso no se quedaría a tu lado te fijas es una conexión muy fuerte pero probablemente a lo mejor contigo era más cariñosa más cariñoso pero los demás lo tendrían a ver como alguien frío como alguien que tenía una barrera y era un poco serio seria con los demás contigo no contigo lo veo que se ríen mucho que lo pasa muy bien siento también que esta carta me está diciendo que puede que no se haya cuidado lo suficiente o que de alguna manera no haya tenido ciertas precauciones en la forma en que vivía que tal vez eso le llevó a partir antes de tiempo o que en realidad me dicen no es antes de tiempo pero tal vez me hubiera quedado un tiempo más pero siento que el tiempo es perfecto que tenía que partir cuando tenía que partir porque era su hora que tú sepas eso también que te quedes tranquila tranquilo con eso vamos a ver que dicen por las cartas del tarot por favor recuerda que estás en youtube en Nadia Falak Tarot suscríbete si es que aún no lo has hecho para que puedas ver más videitos como este y déjame un like en este video para yo saber que apoyas al canal y que podamos seguir creciendo en la comunidad ok vamos a ver por favor opción número 2 fluoritas que tenemos de tus seres queridos ok quieres salir vamos a salir 4 de oros hay una energía masculina muy fuerte alguien se está aferrando muy fuerte a un recuerdo puede ser o a una persona la fuerza sí cariño aquí alguien se está aferrando muy fuertemente y puede ser que tú te estés aferrando a esta persona que ya partió a los recuerdos o algún objeto incluso que haya dejado algo y que tú estés ahí guardándolo guardándolo siento que te está diciendo que de alguna manera sabe que tú guardas eso pero que si de alguna manera te molestase por ejemplo que fuera que estés guardando un auto y ya está viejo y está ocupando espacio en tu casa deshazte de eso yo no estoy ahí eso es lo que me dan a entender ya si es un objeto que es cómodo para ti ella o él sabe que tú lo guardas y que lo tienes y tú puedes recordarle con ese objeto pero si es algo que te está molestando déjalo ir porque yo ya no estoy ahí eso es lo que me dan a entender ok puede aquí haber energía de Leo algunos de ustedes pueden estar conectando con Leo tenemos el 2 de copas ven aquí está lo de las almas gemelas aquí hay almas gemelas cariño y esto que quiere decir que son almas afines que conectan mucho y que vienen a experimentar cosas en conjunto que hay una unión más allá más a nivel espiritual y puede ser que haya sido como te digo una amistad una pareja aquí veo parejas para muchos de ustedes pero no necesariamente tiene que ser una pareja ya esa es la diferencia de almas gemelas con llamas gemelas no voy a entrar en esos detalles acá pero puede ser como te digo que haya sido una pareja para ti y que haya sido alguien que partió y que tú pensabas que ibas a vivir hasta viejitos hasta viejitas juntas ya vamos a ver qué más tenemos el 10 de copas mira aquí hay una familia sí siento que algunos de ustedes están conectando con una hermana una amiga una pareja una esposa y el 3 de oros siento que aquí me están hablando de que está el amor que nunca se va a ir y que no necesitas aferrarte a nada más que a ese sentimiento lo único que necesitas de esta persona es lo que hay en tu corazón eso es lo que me dan a entender no necesitas nada más ni guardar objetos ni mantener intactas sus cosas ni nada nada simplemente el amor que tú tienes por esa persona es lo que mantiene vivo ese vínculo esa conexión y esa persona por el amor que sentía y que siente por ti está contigo y te está acompañando y es uno de tus guías probablemente sí y si es que no sientes que sea parte de tus guías quiere decir que de todas maneras está ahí para cuando le necesites sí a lo mejor no va a estar como guía pero va a estar pendiente si le necesitas si le llamas ok siento aquí mucha energía de familia mucha energía de unión de conexión de felicidad y siento que también te está ayudando en procesos importantes siento que esta persona te puede estar apoyando acompañando guiando en decisiones relacionadas con tu trabajo actualmente ya y siento que eso se conecta también con esto de vivir de forma diferente que hagas lo que realmente quieres hacer siento sí por favor qué mensajito más tenemos de este segundo grupo espiritual para mis queridos Javibis que están viendo esta opción 2 qué mensajito tenemos por favor opción 2 ok vamos a cortar tienes la carta del diablo tienes la carta de la emperatriz el as de oros los enamorados el as de bastos y en el fondo de la baraja tienes el 8 de copas siento que algunos de ustedes necesitan recibir un consejito respecto a lo laboral al trabajo puede que esta persona te esté guiando a tomar una decisión en el tema laboral me dicen no te quedes solamente por el dinero me dicen claramente eso no te quedes solamente por el dinero no te esclavices haciendo algo que no disfrutas solo porque te va bien en cuanto al dinero siento que muchos de ustedes puede que estén planteándose el dejar un trabajo que odian así me dicen ese trabajo lo odian pero es lo que les mantiene en este momento y lo que tienen que hacer como porque tienen que no tienes que esta persona este ser querido te está haciendo saber que probablemente hay algo ahí que debes ver que debes soltar debes soltar ese miedo debes soltar las cadenas fíjate como aquí nuestro diablo aparece con una cadena liberada tienes que liberar tus cadenas cariño y siento que esta persona te dice no hagas lo mismo que yo no hagas lo mismo que yo esa carta me marca mucho si hubiera sabido lo que sea ahora habría vivido de forma diferente y trata de transmitirte lo a ti como lo que él ella sabe en este momento para que tú no hagas lo mismo si aquí la emperatriz y el as de oros me habla como de reiniciar la vida de recomenzar por ejemplo si alguno de ustedes perdió a su pareja te dice como que vuelvas a iniciar que vuelvas a empezar o que continúes con la familia siento que algunos de ustedes puede que hayan perdido a su cónyuge y tenían hijos entonces esos hijos necesitan todo de ti todo tu apoyo todo tu amor y él o ella te está acompañando en esto aquí siento eso mira está la emperatriz embarazada y está en las de oros es como un reinicio desde el amor desde el cariño y también si no tiene nada que ver con los hijos para ti me puede estar hablando de esto del dinero que sueltes eso que no te gusta y que empieces a ponerte en la sintonía con el amor con lo que tú amas hacer y que eso te va a dar frutos ese proyecto que estás pensando te va a dar frutos pero que debes tomar la decisión primero de iniciar y la decisión es tuya ok y aquí te hablan del inicio fíjate como hay dos haces por eso te digo te habla de nuevos comienzos que vienen a tu vida y de cosas que hay que dejar atrás en el fondo de la baraja tienes el ocho de copas hay que soltar el pasado no aferrarse no forzarlo y saber que el amor que hay en tu corazón es lo único que importa ahora y que puedes seguir con tu vida que es tu experiencia que vivas a concho que no importa más esa persona ese ser probablemente te va a estar acompañando te va a estar apoyando en el otro plano si no fue una pareja te pido que por favor no tomes esa parte del mensaje ya porque aquí obviamente hay muchas personas que estoy canalizando entonces necesito que tú tomes lo que a ti te sirve porque si no el mensaje no te va a ayudar no te va a aportar ok siento aquí también que me están hablando de otras decisiones que tienes que tomar con tu corazón ya porque sale los enamorados entonces siento que te está diciendo que puede haber una decisión importante ahora que tienes en mente y este espíritu guía te viene a decir que por favor tomes la decisión con el corazón ok que no te dejes llevar por los miedos por los y si esto y si lo otro o por las creencias de otras personas que te dicen lo que creen que deberías hacer o lo que a ti te debería convenir más etc si siento que debes escuchar tu corazón y debes dejar atrás todo lo que no aporte incluso esos pensamientos oscuros negativos tristes que pudieras tener en relación a esta persona ya te voy a dar un mensajito con este oráculo también para que veamos señales a las que tienes que estar atento atenta en los próximos días ok por favor opción número 2 que señales debo estar viendo atendiendo mirando próximamente que señales hay que observar opción 2 que te pueden decir estos espíritus estas almas que vienen aquí a darte un mensaje por favor opción 2 la flor de loto esto va a tener más sentido para ti que para mí pero aquí dice mira dice usa forever usa forever que curioso bueno aquí dice 27 no sé si te hace sentido usa forever siento que puede ser como el para siempre ya aunque diga USA no importa son estampillas por eso dice eso pero siento que el forever me habla de un para siempre y de una iluminación siento que esto me está hablando de una un mensaje que tú tenías con esta persona no sé si para ti y para esta persona la flor de loto significaba algo o a lo mejor a ella le encantaban las flores de loto a él o les gustaba la práctica del yoga o algo así algo con el oriente con la cultura de Asia ok puede ser que me estén hablando de esto siento también como si te dijera que te vas a iluminar o que ella o él se iluminó como la flor de loto que al pasar del plano físico digamos al plano espiritual la iluminó y le hizo florecer más allá de sus límites más allá de lo que creía y también te puede estar diciendo que es tu momento de florecer también y de iluminarte ok es un muy bonito mensaje atento atenta ahora si ves una flor de loto por ahí en una foto en un comercial de televisión en lo que sea porque puede ser una confirmación un mensajito de esta persona ok una más por favor los dados mira aquí dice el número 19 no sé si el número 19 tenga sentido para ti dice los dados chance una oportunidad si tienes también aquí un 8 que está marcando o el 4-4 puede ser que te esté dando un símbolo un mensaje algo extra pero te hablan de los dados y las oportunidades que tienes de volver a tirar los dados y volver a empezar siento que te está hablando de reinicios como te salen aquí las de oros las de bastos las decisiones que tomar el hacer las cosas de forma diferente siento que te está guiando y te está dando señales así y también puede ser que veas dados por ahí próximamente que veas señales eso que tomes esto como un mensaje de volver a iniciar ok eso es lo que tengo para ti número 2 muchísimas gracias por abrirte a ajustar este mensaje espero de verdad de todo corazón que te haya hecho sentido que va con mucho respeto así que gracias por estar acá te mando un abrazo espero tu like para saber que apoyas al canal y espero verte también en un próximo video un besote y hasta pronto bye bienvenido número 3 tú que elegiste el tarot de la unidad tarot of oneness y el cuarzo rosa ya el cuarcito rosado vamos a poner por aquí y voy a empezar con el oráculo mensajes del paraíso a ver qué mensaje tienen tus guías o tus seres queridos desde el otro plano ya te recuerdo que estamos leyendo un grupo por lo tanto voy a recibir mensajes de varios tipos de varias personas o de incluso mascotas que hayan partido y te pido que tomes solamente lo que te haga sentido a ti ok porque pedí un mensajito condensado de grupos hay un perrito llorando que es de los vecinos te pido disculpas por ese ruido que puede molestar para algunos de ustedes les molesta entonces por eso les digo sorry vamos a ver vamos a ver opción 3 vamos a ver qué mensajito tienen tus seres queridos cree en ti lo conseguirás mira siento que aquí hay una ayudita una ayudita de parte de tus guías de tus siento que muchos de ustedes tienen como guías a las personas que han partido ya sea un familiar un amigo como que se quedó siendo tu guía siento que algunos de ustedes es así y esto se ha dado en las tres opciones pero sobre todo en la segunda ya vamos a ver ahora cree en ti lo conseguirás esta persona te dice que debes creer en ti o siempre creyó en ti me siento bien y feliz vamos a ver una más tenía que marcharme así ok estoy conectando con personitas que partieron de una forma no muy feliz puede ser que hayan tenido un accidente por ejemplo que hayan partido de forma imprevista o que hayan tenido una enfermedad muy desagradable y que hayan sufrido un poquito incluso al final entonces siento que de alguna manera te hace sentir que está bien y feliz y que tenía que marcharse así para que tú sepas que eso ya no está más ahora está bien ahora se siente bien ahora está en otro momento y tenía que marcharse así porque por alguna razón tenía que sanar cosas tenía que vivir y atravesar esos procesos tal vez de dolor o esa experiencia dura para poder trascender cosas que venía a trascender en este plano ya te dice que está bien me dicen que muchos de ustedes están cuestionando cómo estará cómo estará ahora cómo será ya cómo se sentirá qué estará haciendo siento eso y siento que te está diciendo que está bien si si alguno de ustedes le ha estado preguntando a este ser querido será que voy a poder con esto me dicen cuando por ejemplo le dicen a algún familiar que partió si es la mamá mamita ayúdame quiero quedar en ese trabajo o mamita ayúdame por favor con esto siento que algunos de ustedes hacen eso si ya sea mamá ya sea papá ya sea un abuelo un familiar o un amigo o una pareja quien haya sido esa persona de alguna manera te hace ver que si tú crees en ti lo vas a lograr y siento que también en vida te lo decía esta persona creía mucho en ti te decía yo creo en ti yo sé que tú puedes y te ayudó a atravesar muchas cosas y tal vez tú se lo dijiste en algún momento yo creo en ti cree en ti tú también por favor siento que te está devolviendo el consejo para algunos de ustedes si wow siento una energía muy bonita muy tranquila siento que está todo bien no me está diciendo que haya habido algún drama o algún problema siento que no que está todo bien y que todo es como si esta persona estuviera muy feliz en este momento como te lo dice aquí de todo lo que hizo aquí ok que no debes sentirte mal por nada vamos a ir con el tarot vamos a ver que tenemos para nuestro número 3 opción cuarzo rosado te recuerdo que estás en youtube en Nadia Falak Tarot si para que te suscribas si es que aún no lo haces y me dejes un like porque de esa manera aportas mucho al canal y continuamos creciendo como comunidad ok opción 3 vamos a ver mensajitos de esos seres queridos que están desde el más allá queriendo dar mensajitos muchos que son guías ahora otros que no pero que están muy presentes en tu vida igual inspiración de espadas este vendría a ser nuestro page de espadas hay energía mental mucho pensamiento 8 de bastos muchas cosas en tu mente ahora 4 de espadas me quiero detener aquí siento que estás con un caos mental súper fuerte necesitas ordenarte necesitas calmarte necesitas tienes muchas ideas hay muchas cosas pasando en este momento fíjate como hay unos lápices aquí como para escribir muchas ideas hay un pájaro que nos muestra la comunicación el intelecto la mente y el 8 de bastos muestra como que vamos a toda velocidad y justamente hay muchas cosas sucediendo muchas cosas pasando muchas cosas en tu mente ahora necesitas aclararte y para eso te llaman a tomar un descanso a meditar fíjate que esta persona se toca las piernas cruzadas y está meditando el 4 de espadas me puede estar hablando de retirarte a hacer una meditación de tomarte un descanso y dormirte una siesta o incluso de unas vacaciones cariño necesitas algo así pero siento que esta persona te está tratando de ayudar en este conflicto que tienes porque por algo te dice cree en ti y lo conseguirás siento que muchos de ustedes están viviendo un momento estresante en sus vidas un momento un poco de miedo de inseguridad y necesitaban esas palabras ya aquí hay plumitas puede que esta persona te deje plumitas hay aves siento que hay aves plumas y cosas así que te puede estar que te puede estar mostrando y siento también aquí una conexión con el yoga puede que esta persona haya practicado yoga sale la flor de loto ahí o que tenga como esta práctica de meditación que a ti te está dando como consejo que ella o él lo haya hecho antes que lo hiciera vamos a ver qué más tenemos mensajitos para mis números tres desde el más allá desde sus seres queridos tienes el ocho de espadas y tienes el tres de espadas siento que hay mucho dolor todavía tal vez esta persona como te digo partió de forma imprevista puede que haya tenido un accidente o que haya tenido una enfermedad siento que muchos de ustedes ven esto pero no fue una enfermedad fácil siento que lo pasó muy mal y te hace ver que ahora ya está todo bien que tú debes estar tranquilo tranquila y soltar eso porque siento que te quedaste como atado a esa situación como atrapado en esa situación sigo viendo muchas plumas ok pensamientos negativos siento que son estos pensamientos que te causan dolor siento que hay culpa cariño me da angustia siento angustia en este momento y siento que es tuya es como pude haber hecho algo más y aquí te dicen que no no dependía de ti la vida tenía que ser así tenía que marcharme así te dijo siento que me está diciendo que muchos en este caso no alcanzaron a despedirse esta persona partió de pronto sin despedirse como te digo fue inesperado para otros no obviamente otros puede que digan no no yo me despedí y todo bien pero siento que muchos de ustedes tienen esa espinita en el corazón que no pudieron despedirse que no pudieron decirle lo que sentían y te recomiendo que lo hagas ahora cariño porque él ella te está escuchando si pídele que te muestre señales de que está bien y dile cuánto le amas cuánto le quieres y dile también que que te perdones si es que sientes que tienes que pedirle perdón pero esta persona no tiene ningún rencor no siento que haya que perdonar nada entonces tranquilo tranquila si quieres decirle adiós puedes hacerlo ahora pero al mismo tiempo no tiene sentido porque esta persona está contigo entonces es como una nueva forma de conectarse mira me están diciendo que te explique esto si yo me voy del país y tengo una amistad o alguien un familiar muy cercano y me comunico con él o con ella por llamada video llamada es una forma distinta de comunicarnos aunque no podemos vernos físicamente estamos a distancia pero estamos unidos eso es lo que me hace ver que tú veas que están unidas unidos que no se ha ido de tu de tu energía sino que de este plano solamente y que debes confiar en que está contigo me hacen notar mucho eso ok vamos a ver por favor opción 3 me dicen que esto puede haber sido alguien que era muy joven o alguien mayor siento que no hay edad aquí pero sí que partió en un momento en que no lo esperaban eso me hacen ver ya siento que de todas maneras esta persona está contenta con lo que está haciendo ahora y está orgullosa de ti tienes que estar tranquilo tranquila me dicen si necesitas llorar llora pero no te quedes atrapado en eso no desperdices tu vida sufriendo yo estoy bien yo estoy aquí y siento que te va a esperar que va a estar esperando por ti te va a estar allanando el camino para cuando sea tu momento de partir sale el 4 de copas te fijas como siento que te quedaste viendo todo oscuro todo en blanco y negro y no ves la felicidad de la vida porque estás un poquito en la amargura de la ausencia de esta persona la luna si ok vamos a sacar tres cartas más la torre si siento que aquí la opción 3 hay mucho duelo el 20 que es el juicio awakening o el despertar en este mazo y la suma sacerdotisa oh my god algunos de ustedes tienen conexión con el mundo espiritual fuertemente fondo de la baraja 4 de bastos a ver me está llegando un montón de información por favor ayúdenme a ordenarla calma 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 no me manden tanto déjenme ordenar el mensaje ya primero que todo estás en un momento de duelo probablemente de angustia siento que muchos de ustedes conectan mucho son muy empáticos como un cuarcito rosa son puro amor y resulta que desde que partió tu ser querido sientes que o no te puedes comunicar o tienes muchas dudas de si está ahí incluso siento que algunos de ustedes puede que sean mediums y se dediquen a conectar con seres del otro plano pero como es tu familia te puede estar costando hacer el lazo tal vez hay mucha angustia hay mucho dolor todavía que sanar lo veo en el 8 de espadas en el 3 de espadas lo veo en la torre lo veo en este 4 de copas que me muestra un paisaje en blanco y negro y la luz lo veo yo de la vida como que está tapado no lo estoy viendo veo solamente mi dolor siento que estás ahí atrapado y que ya lo estás viendo esto es algo que estás notando estás empezando a ser consciente de esto porque en el principio no te dabas cuenta y ahora estás siendo mucho más consciente de que a lo mejor estás siendo muy negativo muy negativa y siento que esto tiene que ver obviamente con el dolor con la pérdida con el quebre que se dio al partir esta persona pero al mismo tiempo siento que en tu interior sabes que debes dejarlo ir y que es parte de la vida tienes que reconstruirte cariño tienes que cerrar ciclos reconstruirte y cerrar ciclos hay algo aquí que sanar hay algo aquí que soltar que liberar otra vez me muestran plumas otra vez las aves presentes y los ángeles también fíjate como aquí otra vez un ave tenemos un búho que nos habla de la sabiduría y de la sabiduría intuitiva con la luna y otra vez la intuición con la suma sacerdotisa o sea aquí hay una conexión con lo espiritual súper fuerte por eso te digo hay un montón de información pero sobre todo me dicen que confíes en la información que te llega a ti porque estás recibiendo información pero estás dudando demasiado y como te digo algunos de ustedes obviamente no todos pero algunos que escogieron la opción 3 son súper sensitivos súper conectados canalizan reciben mensajitos como lo que hago yo puede que incluso te dediques a lo mismo que yo y te está costando conectar con este ser querido porque te afecta emocionalmente entonces eso nubla tu visión nubla tu conexión te llaman a la calma a estar tranqui a relajarte a estar sin pensar demasiado siento que el 4 de espadas lo dejó todo claro y esto se va a dar esta conexión se va a dar y vas a empezar a recibir señales sobre todo a través de plumitas sobre todo a través de aves puede que de pronto un día te levantes por la mañana y tengas un pajarito cantando en tu ventana y que es algo raro no es algo común ahora si tienes pajaritos todos los días cantando eso es común pero siento que si de estos próximos días por ejemplo recibes algo así va a ser una señal de esta persona nunca vienen pajaritos a mi ventana nunca veo nada de eso pero justo nadie me levanté abrí la ventana y vi un pajarito cantando para mí toma la señal por favor no digas que es una casualidad no digas que ah pero es que justo había no eso no es algo común y te lo encontraste ok siento que esto te va a pasar próximamente vas a recibir una señal que te vas a subir a un auto no sé a un Uber tomas un taxi por la calle te subes y ves una pluma en el asiento que puede haber mil explicaciones sí pero justamente cuando tú te subes y ves esa pluma ese es el contacto esa es la señal que te dejaron entonces te pido que estés abierto abierta a recibir esas señales y que trates de ir sanando el dolor la pena la tristeza sobre todo si esto ha sido reciente ya siento que algunos de ustedes esto no ha pasado más de un mes y para otros no ha pasado más de un año sigue siendo algo reciente pero me dicen aquí todo va a volver a estar bien vas a volver a estar estable vas a volver a firmarte vas a volver a tener esa energía fíjate como abajo está la inspiración de bastos o sea es el paje esta iluminación esta reconexión estas ganas de vivir se te van a reacumular no te reprimas tu dolor pero tampoco te quedes ahí revolcándote eternamente quieres llorar quieres soltar tienes que hacer ese cierre el juicio lo muestra la carta del despertar pero al mismo tiempo tienes herramientas espirituales de sobra para saber que no es un final ni es un adiós es un hasta pronto si y tú lo sabes cariño lo sabes solo que en el momento actual o hace muy poquito las emociones te nublaban la visión y no te dejaban ver con claridad no te dejaban el dolor estaba muy fuerte si o puede que esté aún muy fuerte te dices así te mando un abrazo enorme entiendo lo que estás pasando y son etapas cuando uno está viviendo un duelo es que no no quiere nada pero te indican aquí que dejes pasar esto pronto y que sepas que este ser está contigo habla con él habla con ella si no te atreves pídele a tus guías que le manden un mensajito hasta que puedas ir entablando una mejor conexión puedes irte a dormir y pedirle que te dé un mensaje en tus sueños porque en nuestros sueños nosotros soltamos la mente consciente y racional que todo lo cuestiona y fluimos y podemos recibir mensajes somos mucho más permeables a eso puedes irte a acostar le pides a tus guías su protección a tus ángeles y le pides a ese ser querido que te dé un mensaje en tus sueños lo puedes hacer cada noche hasta que lo recibas y también le puedes pedir que te ayude a recordar ese sueño para que cuando despiertes no se te olvide y lo escribes apenas despiertas anotas el sueño y vas a poder recibir esos mensajes y esa comunicación que va a ser tan sanadora tanto para ti como para él o ella ok vamos a sacar un par de cartitas para ver señales a las que tienes que estar poniendo atención en los próximos días desde ya te digo las plumas están pero por todos lados las plumas y los pajaritos las aves de cualquier tipo ya que más para la opción número 3 que otra señal debe estar atento atenta porque puede ser un mensaje de tu ser querido próximamente próximos días mira sale el nudo y salen las relaciones aquí hay un nudo como de zapatos de las las cuerditas que vienen con las zapatillas relationships las relaciones hay nudos que desanudar siento que aquí hay una muestra de que hay que desatar cosas hay que soltar cosas hay que limpiar y cerrar ciclos porque hay cosas que están anudadas revueltas y necesitas limpiarlas desatarlas puede ser que te llegue una señal incluso a través del cordón de unos zapatos si que lo encuentres o que sea el mensaje que te estoy diciendo que estas relaciones que tenemos con otros necesitemos liberarlas soltarlas limpiarlas como en este caso que te comentaba si yo me voy tengo que relacionarme de otra forma tal vez por videollamada pero sigue siendo una relación y siento que esta relación con esta persona que partió que en algún momento estaba física estábamos junto al otro uno al lado del otro ahora estamos a nivel espiritual y a nivel energético entonces siento que aquí nos están hablando un poquito de adaptarnos ya hay un número 35 puede ser algo importante para ti el 35 ya así que si quieres lo buscas o si te hace sentido lo tomas si no déjalo pasar uno más oh my god la luna ok número 23 aquí hay energía de cáncer mira la luna emociones la luna siento que hay muchas emociones que lidiar todavía con ellas siento que puede ser que conectes mucho mejor de noche porque me está mostrando la carta de la luna tal vez al mirar la luna tú conectas mucho con esta persona puedes hablarle ya hay energía del signo cáncer pero también me podrían estar indicando que esta persona partió por un cáncer ya eso me lo hacen notar me lo hacen ver porque luego también está la suma sacerdotisa que también es la carta de cáncer y de la luna o sea en el tarot la suma sacerdotisa representa a la luna y la luna rige a cáncer por eso está presente aquí y aquí sale la luna que es energía de piscis en la astrología pero te dejo esos signos no sé si hay otro más bueno está la presencia de Marte y de Plutón aquí puede haber escorpión y Aries no sé si eso te va a hacer sentido también y siento acá que hay una conexión muy fuerte con la intuición cariño necesitas poner atención a tu intuición esa es tu mayor señal no necesariamente cosas físicas que veas si las plumas sí pero no necesariamente eso puede que intuitivamente te lleguen mensajes de esta persona y que tienes que estar atento atenta a recibirlo también a través de las emociones algo que te dé una emoción muy grande de pronto puede ser una señal de esta persona así que abre tus sentidos y tu corazoncito y permítete sanar desde el amor ok un abrazo enorme grupo número 3 de esto tu piedra te puede ayudar hazte de un cuarcito rosa y ponlo cerca de tu corazón para que te ayude a ir sanando y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas mi nuevo contenido en youtube Nadia Falactarot déjame tu like para saber que nos apoyas y que podamos seguir creciendo en comunidad y un abrazo enorme bendiciones y nos vemos en un próximo videito bye gracias